El Congreso debería tratar los principales problemas de la Argentina, que hoy por hoy son, en primer lugar, la inseguridad, en segundo lugar, la inflación y la generación de pobreza de la inflación, y en tercer lugar, los temas de empleo. En materia de inseguridad me parece que vamos a tratar algunas cosas porque estamos conformando un grupo de la oposición para tratar el tema del narcotráfico. Y nos parece que es muy importante el tema de radares, por ejemplo, el tema de la ley de derribos de aviones con narcos que había propuesto nuestro diputado Eugenio Bursaco en su momento. En materia de inflación, tenemos una pelea permanente con el Banco Central, que la verdad que actúa con una enorme irresponsabilidad, así que eso lo vamos a continuar. Y en materia de generación de empleo, la verdad es que hay que generar confianza en todo el sistema económico y político de la Argentina, y eso un poco excede las funciones del Congreso. Si el gobierno hace todo al revés, la verdad que es bastante complicado de avanzar.